A ellas, celebraremos el día más esperado de sus vidas. En Primera Hora, conoceremos a las ganadoras. Y veremos cómo sus sueños se hacen realidad. El sueño de tus 15, con Primera Hora y Canal 2. Primera Hora se prepara para darle una buena noticia a una de las ganadoras aquí en la ciudad de León del concurso de los 15 años. Veamos cuál será su reacción. Buenas, doña Marcia. Buenas, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos va a acompañar para darle la noticia? Sí, claro. ¿Tenemos un momento? ¿A la ganador? Sí. ¿Y dónde está? Aquí. Ella es Verónica. Hola, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Adiós. Felicidades. Son una de las ganadoras del concurso de los 15 años del Canal 2. Así que te lo van a celebrar en grande. Aquí en León fuiste seleccionada por tus méritos. Y también, bueno, tu cómplice fue tu mamá. Le agradecemos a la revista y a Canal 2 por la oportunidad de darle la fiesta a ella, que se la merece porque ella es excelente. Es la princesa de la casa. Agradecí a con mis papás porque fue una gran sorpresa. Bueno, gracias. ¿Y usted qué puede decir? Muchísimas gracias por esta promoción, diría yo, que está haciendo Canal 2. Y le agradecemos mucho porque es una cosa bien linda lo que andan haciendo con el pueblo de Nicaragua. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Regresamos a primera hora.